Bueno chicos vamos con varias noticias sobre el futuro de Leo Messi y es que no hay ni un solo día que no aparezca ninguna novedad al respecto y en estas últimas horas ha habido una noticia importante que ha llegado en este caso desde uno de los posibles destinos para Messi de cara a la próxima temporada desde Arabia Saudí y recordemos que es una opción que tiene Leo Messi encima de la mesa además de la de volver al Barcelona o ir a la MLS americana ya parece muy complicado que pueda seguir en el Paris Saint Germain y es que según ha podido saber Mundo Deportivo uno de los equipos más importantes de la liga saudí en concreto el Al-Hilal negó tener algo hecho o un acuerdo o preacuerdo con Leo Messi sí que es verdad que admiten que están en contacto para intentar acercar posturas con el entorno del crack de Rosario pero coincidieron con la versión del padre y representante del jugador Jorge Messi que recordemos hace unos días en Instagram quiso dejar muy claro que no hay ningún tipo de acuerdo o preacuerdo de Leo Messi con ningún equipo de cara a la próxima temporada que esa decisión la tomará el argentino después de acabar la Liga 1 este próximo mes de junio además de esta noticia del mundo deportivo el propio presidente del Al-Hilal quiso salir al paso de todos los rumores comentando lo siguiente no me preguntéis por Messi no daré ninguna noticia si sale algo oficial lo encontraréis en el departamento de prensa todo esto después de muchos rumores que hablaban de que el Al-Hilal tendría atado al propio Messi para la próxima temporada con un contrato de 500 millones de euros por temporada disputada pero como hemos dicho en vídeos anteriores Arabia Saudí no es la única opción que tiene Messi de cara a la próxima temporada y es que según cuenta Mundo Deportivo Xavi Hernández tiene dos objetivos principales en el mercado de fichajes por un lado está el jugador de la Real Sociedad el español Martín Zubimendi y por otro lado el propio Leo Messi aunque las posibilidades son escasas en Can Barça no se rinden y no quieren perder la esperanza con el argentino la salida de su amigo Sergio Busquets podría ser simplemente un primer paso en la búsqueda del mecanismo adecuado que ayude a la vuelta de Leo Messi al FC Barcelona y es que la llegada de Messi al Barcelona no sería solo una razón sentimental sino que Xavi es un defensor del argentino y considera que a pesar de sus 36 años sería un plus de calidad para el equipo y que su juego aportaría mucho a la plantilla culé y ya para acabar y muy rápidamente vamos a hablar de las declaraciones del argentino Jero Freixas humorista que también ha querido hablar sobre lo que él considera un maltrato de los franceses a Leo Messi comentando lo siguiente la llegada de Leo a Francia fue algo en ese momento de alguna manera positivo lo que demostró su llegada allí la venta de camisetas se vio lo grande que era la cantidad de gente que empezó a seguir el PSG en las redes y ahora los van a dejar de seguir todo lo que pasó para la cabeza de Leo fue un crecimiento futbolístico también